Música Entonces ahora hay que cuidarlos como reliquios O sea, este artefacto ahora no lo hace No necesita presentaciones, sus éxitos hablan por sí mismos Cinturón negro, cinturón negro tremendo de barbatruco A comenzar aprendiendo Para el sonido Que surge Música 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 Ahora van a oír una música para que poco a poco les ayude a relajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Fuiste un travieso al huir, pero te perdono. Debo agradecerte la magia que hiciste con mis telecabinas. No debes olvidarlo, eres un mago, no un artista del escape. Bienvenido a casa, hijo. Gracias por ver el video. 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 Se llevó la cosa lejos de la aldea y la enterró. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.